Cervecería Machado abre de nuevo sus puertas bajo una nueva dirección Ven a conocernos y descubre nuestra amplia carta de cervezas y nuestros variados y suculentos almuerzos Si vienes, seguro que repites No lo pienses más y ven a Cervecería Machado, tu nuevo punto de encuentro Gimnasio Galvez ha preparado para esta primavera-verano una amplia variedad de actividades tanto dentro como fuera de sus instalaciones Acércate al gimnasio y te informaremos de todas las posibilidades tanto en actividades Como de nuestra nueva promoción para los meses de julio-agosto-septiembre Los tres meses por solo 100 euros Multisport Galvez, como siempre, innovando en actividades En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales Ofrecemos productos especializados Herramienta eléctrica y manual Protecciones laborales Productos adhesivos Pinturas, chocaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria En calle Frentes 14 Tamesa Desde 1920, trabajando a tu servicio Las rebajas han llegado hipermercado Leclerc Del 3 de julio al 13 de agosto 50% de descuento en textil, confección y calzado Busca los artículos señalados con etiqueta roja Hipermercado Leclerc Siempre a la última moda Busca los artículos Las unir Cocalled Crucible a la última moda Busca los artículos Cuatro Uniramente Uniramente Clair Se gathering A la última moda Ni se Cuatro ¡Chau! No ! Hoy nos encontramos en Quintana Redonda y estamos con su alcalde, con Sergio Frías. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Y es que nos encontramos también en una época en la que todos los pueblos están deseando también de que venga toda la gente que durante todo el año, bien sea por trabajo o por estudio, se encuentra afuera, estamos ya en verano y tiempo también para hacer muchas actividades culturales, deportivas y por ello los ayuntamientos también tienen un trabajo previo para elaborar todas esas actividades. Sí, como tú dices, todos los ayuntamientos al final planificamos actividades para que la gente que venga a los pueblos esté entretenida, lo pase ya de por sí, es agradable venir a tu pueblo, descansar y estar así y encima te proponen actividades para estar más entretenido, pues es lo que buscamos todos los ayuntamientos. Y nosotros, pues la verdad que desde el 15 de julio hasta las fiestas, 15 de agosto, tenemos un verano para que haya actividades para mayores, jóvenes y demás. Es que esa es muy importante la labor, confeccionar también para todas las edades, para todo tipo de públicos y también pues tanto como decimos culturales, deportivas, es compensar mucho. Dentro de esas actividades, destaca dentro de este verano en Quintana Redonda, una en especial, que va a ser un concierto que va a ofrecer La Fuga, un concierto que tendremos dentro de muy poquito y que hay que animar a la gente. Sí, la verdad que pues no es una apuesta, es el ayuntamiento en las fiestas de agosto siempre colabora con dos orquestas y al verdad este año hemos decidido pues cambiar a un concierto a ver cómo salía y la verdad que con las redes sociales sin publicar nosotros ninguna noticia, nada, pues ha corrido todo como la pólvora y nada, ya desde aquí invito a que venga la gente al sábado 12 de agosto, que tenemos este grupo de rock, suavecito que digo yo, pero que tiene muchos aficionados. Pero vamos, nosotros no habíamos dado porque también este sábado tenemos nuestra Carrera Popular de Gobarranco que es otro evento importante y muy sentimental y pues eso, entonces estábamos esperando, pero yo lo que te digo, las redes sociales no nos han dado tiempo ni a esconderlo. Entonces estamos pues Carrera Popular, los conciertos, la fuga, las fiestas con la orquesta, el mes de julio actividades de zumba, manualidades para los niños, entretenimiento, patinaje, juegos populares para los mayores, cine de verano que les ponemos películas, muchas actividades pues para lo que te digo, ruta BTT, el partido del Quintana que siempre hacemos a final de temporada para que casten socios, pues todo el verano pues para que nuestro pueblo ya de por sí está con todas las condiciones de piscina, de gente que se llena, pues tengan cosas que hacer. Dentro precisamente del apartado deportivo, como muy bien dice Sergio Frías, el tema del Quintana tras la temporada realizada, también tras el triunfo, esa primera Copa Diputación ha generado una ilusión, ha generado también pues que sean muchos los que se acerquen y puedan pues también formar un equipo que pueda competir. Eso es, y desde que entramos a la legislatura decimos, oye a finales de verano tienes que hacer un partido y lo hacen pues con partido amistoso, luego hacen una parrillada, convitan al otro equipo y a la vez ellos aprovechan pues para que la gente que sigue en el pueblo sigue, pues venga, págame el carnet de socios, pum, pum, te hacen su típico regalo, entonces así es una manera de captar socios y que luego ellos tengan su solvencia económica para salvar la temporada y representarnos por todos los pueblos de la provincia. Alcalde hablamos también de la carrera de Diego Barranco, que bueno pues poco hace falta para intentar pues llenar más aún de gente esa carrera, porque la verdad entre todos los amigos, entre toda la gente que viene, son muchos, pero siempre pues falta también animar. Al resto de que les cuesta un poquito, oye vamos a hacer un poco de actividad física, vamos a ir a la carrera, porque además pues es un homenaje muy bien recibido por todo el pueblo. Sí, como principalmente yo creo que toda la gente del pueblo se apunta, muchos por colaborar, muchos se atreven incluso a intentar dar una vuelta según el estado físico, pero dependemos de los atletas populares de Soria, de otros pueblos que vengan y al final vienen. El año pasado por las circunstancias fue un año especial y no contamos con llegar a tantas inscripciones, pero esperamos llegar a las 380, 400 y es una buena cifra, para mantenernos en los niveles de organización, de pues eso, intentar la profesionalizar con más propagandas, que sea una carrera como la de la tele, pero en estado pequeñito, y eso es lo que vamos buscando y siempre recordando a nuestro Diego. Hablábamos de esas actividades que vamos a tener hasta las fiestas, tanto para los pequeños como para los mayores, pero las fiestas, además de ese concierto, ¿qué van a ofrecer las fiestas de Quintana Redonda? Pues empezamos el, más o menos hablado ya con la comisión, que es la que gestiona luego las actividades de esas fiestas, pues empezamos el concierto con el sábado ese, probablemente ese sábado tengamos algún parque infantil acuático, luego ya el domingo haremos una comida popular, que este año, después de unos cuantos años, volvemos a la parrillada, habemos pasado por migas, arrodis, este año volvemos a la típica parrillada soriana, y luego el lunes los chavalillos de la comisión sacarán para un bailódromo, y luego el martes 15, que es el día de la fiesta, con la orquesta también por parte del ayuntamiento, pero entre todos los ayuntamientos, jóvenes y profesores, al final haces 15 días de fiestas muy buenos. Bueno, y de este concierto tenemos muchas cosas que hablar, Sergio, porque claro, decir que tenemos a la fuga en Soria, está muy bien, pero decir que tenemos a la fuga en Quintana Redonda, y además gratis es un puntazo, hay que señalarlo. Sí, pues como ves, esta plaza es donde instalaremos el escenario, igual que para las orquestas, más que esta vez viene la fuga, la dejamos un espectáculo abierto para que venga cualquier persona, y también decir que la fuga, hemos tenido hasta suerte al contratarlos, porque están promocionando un grupo de rock argentino que se llama Bulldog, que serán los de teloneros, y ya te digo, y luego después el plato fuerte ellos, y luego ya continuaremos también, pues para que la fiesta no termine tan pronto, las 3 de la mañana o por ahí que suelen terminar, pues intentaremos meter un disc jockey para que los jóvenes que son los duros, se aguanten hasta las 7, 7 y algo, o una hora ya prudente para irse a dormir, se aguantan, claro. La fuga que ofrecerá pues todo su repertorio, un amplio repertorio, canciones que conocemos todos, y canciones también, pues de las de toda la vida y de las nuevas. Sí, sí, es un grupo rock que, pues como todos, han ido teniendo sus altibajos, sus famas, su caché, pero sigue teniendo mucho caché, es eso, gusta a diversas edades, y es lo bueno, y es lo que invito yo, que va a haber gente muy joven a gente más mayor, pero es eso, que es un espectáculo que tiene un abanico de edad muy amplio, y vuelvo a recalcar, que es que va a ser en abierto, es una opción por el motivo de nuestras fiestas de la Virgen y San Roque, y es la opción pues para invitar a esa gente que se anime a escuchar este grupo rockero, y que encima, pues viene aquí de una manera, pasa una noche excepcional, gratuitamente, y disfruta de la música, porque al final la música también es una afición, es un hobby, te gusta un grupo más que otro, y estos yo los considero muy buenos. Va a ser una magnífica fecha, en la que pues mucha gente va a poder tener pues esa opción de acercarse. Sí, hemos traído un poco las fiestas hacia el 12, pues eso, porque aparte de que estaban libres, pues para no competir con, no sé si es la palabra idónea, competir, pero nosotros somos un pueblo pequeño, y luego pues otros pueblos, pues como son Minuesa, el Burgo, empiezan sus fiestas más tarde, entonces también adelantándola, tenemos la expectativa de que podamos tener más visitantes. Y recalcamos, totalmente gratuito, y eso da buena muestra también del buen trabajo del ayuntamiento, ese esfuerzo que ha querido hacer. Sí, eso es, hemos apostado, el año pasado nos salieron las vaquillas, muy contento con esto, pero también el espectáculo de las vaquillas, el Grand Prix, está muy de moda ya en toda la provincia, fuimos los pioneros hace 10, 12, 15 años, pero ahora también te lo vuelven a hacer los pueblos, entonces este año hemos tocado vaquillas, al que le gustan los toros, este año rock and roll, el próximo año pues ya veremos lo que nos hurga, siempre nuestras posibilidades, por eso, este año fe ciega en el concierto y esperamos que nos salga bien. El horario, Sergio, ¿a partir de qué hora podemos disfrutar tanto de los teloneros como de la fuga? Está todo previsto que, como es normal y manda el protocolo, empezarán los teloneros y será, vuelvo a repetir, sábado 12 de agosto, a partir de las 11 de la noche, en esta plaza, os esperamos, ya te digo, de una forma gratuita, os invitamos a vengáis a nuestro pueblo, a Quintana Redonda. Y además de todas esas actividades que hablábamos, también tenemos una naturaleza, unas instalaciones deportivas de las que poder disfrutar aquí durante todo el verano. Sí, hoy acabo de salir, vamos, como ves, de la piscina y la verdad que está agradable, estábamos teniendo muchas visitas y estamos conservándolo pues muy bien y ya te digo, es todo el frontón, el campo de fútbol, los columpios y la gente joven pues está entretenida. En las piscinas estamos teniendo bastante afluencia, contentos estamos. Pues alcalde, invitamos también a todos los que nos ven a que se acerquen a Quintana durante todo este verano. Eso es, aquí os esperamos, en Quintana Redonda. Sergio Frías, alcalde, muchas gracias por atendernos. Venga, muchas gracias a vosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!